y aquí estamos utilizando a Mugen para hacer venir a éste pero vamos a esperar lo máximo posible ahora vamos a saltarlo ahí por si acaso viene éste para acá estar preparado digo, acá viene, ¿no? no, 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 no aquí hay, en las insignias, hay una de ellas es matar a tres enemigos con la espada de viento de Mugen esa espada de viento es ésta y se trata de eliminar a varios enemigos a la vez esto lo teníamos que haber hecho el sitio más idóneo era que había tres soldados enemigos y lo podíamos haber hecho ahí pero la verdad es que se me pasó entonces para completar esa insignia para tenerla no recordaba que una vez eliminado a ese soldado éste ya no se para tanto bueno, pues simplemente hay que hacer con la S todo ese círculo rojo que aparece ahí y eso al ser un objetivo y eso al ser un objetivo del mapa pues no se cuenta como lo hemos eliminado esta zona también es algo dificultosa creo que lo adecuado es eliminar a éste pero claro, eliminarlo en el sitio donde está pues es algo dificultoso porque aquí hay gente que lo están controlando también en esa zona está este este creo que no llega, ¿no? llega sí, llega hasta aquí pero lo suyo creo yo que sería llevar a Yato a una posición sería aquí para poder lanzar piedras y así pues engañarlos un poco para permitir eliminar a éste así que voy a coger joder que de vuelta a la Yato en el momento que se vaya éste para allá lo voy a venir para acá tiene que ser todo despacio porque en el momento que se levante para correr lo localizan tanto aquel como éste y también voy a tener que utilizar la piedra para engañar a éste para que mire para otro lado vamos a ponerlo aquí para que vaya rápido en situaciones en zonas elevadas en zonas elevadas y ahora no lo localiza así y ahora vamos a intentar ponerlo arriba y ahí metido porque ahí detrás éste no lo veo veis ya lo había comprobado yo antes y ahora hay que lanzar una piedra para acá para distraerlos y poder atacar a éste vamos a preparar eso es con esto y también vamos a decirle a Yato en el modo que tira una piedra para acá bueno pues ya preparado el momento que podamos activamos el modo sombra que podría ser ya pero bueno por si acaso bien también tenemos que hacerlo en modo corriendo tiene que bajar y subir ahora ahora me han detectado pero bueno no lo he dicho aquí cuando nos detectan hay un momento en que podemos escapar porque la zona de visión se va cubriendo de rojo hasta llenarse pero hasta que se llene podemos vamos a esperar por si éste sube y le arriamos también bien no creo que suba no bueno vamos a ponernos aquí por si acaso alguna vez se abren las puertas y todo recordando que no podemos tocar los matojos bueno pues éste este también está bueno no lo he dicho Gracias.